y muy buenas bochines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy traemos nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta crash point flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que cs1.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y bueno gente antes de ir con los contratos quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal y les dejaré el vídeo aquí arriba también quiero recordarte que si no estás suscripto te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y ahora sí para el primer contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser 6 armas en field tested de la caja sombra y 4 armas minimalware de la caja danger zone el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 16 y las probabilidades de profit serán de un poquito más del 52% este es un contrato tranqui para arrancar ya que será de un poquito más de un dólar y tendremos un 52% sacando profit con cualquier arma de la caja sombra y si te gustan los contratos de csv pero no quieres arriesgar tanto dinero te dejo aquí arriba una lista de vídeos de contratos baratos y rentables que hay en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser dos armas field tested de la colección ancient dos armas field tested de la colección havoc y seis armas factory new de la colección train el valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares en cuanto a las probabilidades de profit serán superiores al 55% sacando un profit superior a un dólar y medio en cualquiera de las colecciones ya sea havoc y ancient con la train solamente perderemos es un contrato medio arriesgado ya que es casi a un 50% pero la verdad que vale la pena ya que si sacamos la de seriguel robo nocturno o cualquier otra arma estaremos sacando un buen profit y palpitando al final del vídeo quiero recordarte que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like y ahora sí para el último contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 6 armas field tested de la caja broken fan y 4 armas minimal wear de la caja danger zone el valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares con 46 y las probabilidades de profit serán de un 60% ya que si sacamos cualquier arma de la caja broken fan estaremos en profit y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau